Siempre es lindo venir a Expo Agro, pero me decías que bueno, con la gente muy expectante, ¿no? Ayer con mucha convocatoria. Sí, realmente increíble. Esperábamos, sinceramente esperábamos menos gente y la verdad que muchísimas convocatorias, mucha gente, muchas consultas. La verdad que la gente muy contenta también. Y bueno, y hoy se espera que la rompamos. Realmente va a haber mucha gente, la Expo está muy linda. La verdad que comentarios de la gente, creen que mejor que otros años. Así que bueno, la verdad que muy lindo. Representando que vemos que están con cultivos, pero bueno, obviamente ya preparados para que la gente venga y los visite, pero presentando que últimamente. Y bueno, estamos muy fuertes con biológicos, siempre fue nuestro fuerte, pero bueno, hoy estamos realmente, son las vedettes, realmente hoy tuvimos mucha suerte porque inclusive en los cultivos en el plot, nos dieron mucha mucha chaucha, la soja reaccionó muy bien, más allá obviamente que se estuvo regando, obviamente. Pero bueno, nos pone muy contentos porque la tecnología finalmente la podemos mostrar en todo su esplendor. Estamos también presentando la parte de semillas, así que tenemos los dos están, el nuestro y el de semillas, así que... Sí, ahora te cruzan por el medio, como con el fondo. Totalmente, exactamente, exactamente, tenemos ahí el corredor turístico.